Hola, muy buenos días a todos, estoy de nuevo con ustedes y ahorita en este nuevo entrenamiento que voy a hacer va a ser con el bosu, aquí tengo mi bosu y voy a hacer otro entrenamiento diferente a los anteriores porque pues esto no lo había ocupado, ya tuve unas clases con este bosu y pues bueno voy a tratar de divertirme con el nuevo aparato que tengo aquí en casa y bueno la recomendación es de que sigan entrenando en casa, siganse quedando en casa para que podamos salir pronto de esto y bueno voy a iniciar con el breve calentamiento, rotación de cabeza, de hombros, hacia adelante, hacia atrás, brazos, voy a hacer pues el mountain climber para iniciar mi calentamiento bien Saludos Román 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 Saludos Román